Hola chicas y chicos, bienvenidos al canal de Max Bodyport. Hoy nos estamos dirigiendo al trocadero, pero primero nuestra primera parada es productos Cocoa. Chaoca. Chaoca. Vengan con nosotros. ¿Dónde estamos? En productos Cocoa. Mambo de Guinea. Mambo de Guinea. Sí. Hecho en Guinea Ecuatorial. Sí. Esa es la sal que hay. ¿Sabes que te hay? Grabando. Ok chicos, aquí tenemos dos palanganas de cacao. Como podéis ver, ahora están secándose con el sol. Por lo general tienen que secarse con el sol. Ok. Tienen que recibir ese calor para que se puedan después pelar y seguir con el procedimiento. Ok, yo no soy experta. Yo no sé cuál es el procedimiento. El procedimiento siguiente. Así es como se ven las semillas de cacao, por lo general, como podéis ver. Ok. Ya. Así se ven. Y nada. Así se ven las semillas de cacao. Así se ven las semillas de cacao. Entonces, ya saben, siempre que estén aquí, siempre que estén pasando por la parte sur del país, tienen que pasarse por frutos Cauca porque aquí tienen de todo natural y en ecuatoriano. Continuemos. Aquí está el chocolate. Muy rico. La verdad es que huele, sabe hasta a cacao. Sabe mucho a cacao, la verdad. Y está rico y tiene una textura muy diferente a los mambos normales. No me gusta más caro el chocolate. Echiza los dientes. Ya los ha ensuciado. Como me lo enseñaron antes, pensé que sería amargo, que amargo, pero no está amargo. No es chocolate amargo. Y está sano. Es chocolate amargo pero dulce. Ya, tiene ese doble sabor, amargo, dulce, está en medio. Y no es fuerte, no, está blando. Sin muchos aditivos. ¿Lo puedes hacer? No. Hola, Miquel. Hola. Hola. Bien. Estamos en Cauca. Estamos una vez más en el landmark donde llegaron los españoles por primera vez aquí, de camino a la ciudad de Luba. Nada. Como estamos yéndonos al trocadero, hemos decidido parar aquí porque tenemos unas personas en el grupo que jamás han llegado aquí. Así que nada. Os quiero enseñar cómo se ve después de unos siete o seis meses desde que estuve aquí. Fatal. Se debe mantener. Miren. Ya tengo un vídeo sobre esta parte de la isla, chicos y chicas, así que no me voy a centrar en este lugar, sino en el lugar a donde vamos a pasar el día, que es el trocadero de Ariela y Cindy. Es un complejo turístico que está situado en la carretera entre Luba, Batete, Bioko Sur. El hotel dispone de siete habitaciones que reúnen todas las condiciones que os podríais imaginar. Los precios varían. Comienzan desde los 35.000 francos cefa hasta los 60.000 francos cefa. Y no os preocupéis por la comida porque estos disponen de un menú muy variado, combinado con platos nacionales e internacionales. Incluso, chicos, tienen un menú infantil para vuestros peques. ¡Gracias! 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 ¡Forustir! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a las páginas! ¡No debajo deives... ¡Hebryco en vivo! ¡No te la difícil Lightse y el futuro education принципе! ¡No te preocupes que le haya! ¡ES TFormel, ¡As Lo mejor que guarde una capa de вниз! Nosotros lo pasamos muy bien, pudimos degustar pollo frito, entomatado y sardinas y realmente disfrutamos de las vistas inmejorables del océano atlántico. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!